Amén. Bueno, hemos presentado los antecedentes que podemos llamar existenciales en la persona del Papa Benedicto y en la persona del Papa Francisco sobre la fe y la pobreza. ¿Qué motivaciones seguramente tuvo el Papa Benedicto para esta ocasión del año de la fe y un poco la historia eclesial reciente en América Latina, que pues es el contexto existencial propio del Papa Francisco, antes Cardenal Jorge Mario Bergoglio? Lo que vamos a hacer en esta ocasión es ver la relación entre los dos, la relación entre fe y pobreza. Y básicamente vamos a hacer la presentación en dos partes. Primero, cómo mutuamente se reclaman. Ese podría ser como un primer subtítulo, la fe y la pobreza mutuamente se reclaman. Es decir, no se puede vivir la fe sin un cierto contexto de despojo, de pobreza, de donación. Y no se puede vivir la pobreza en el sentido evangélico de la palabra sin un contexto de fe. Por eso decimos, se reclaman mutuamente. Ese va a ser el primer subtítulo. Y el segundo subtítulo va a ser lo que podríamos llamar los puentes. Aquí recorriendo un poco, como me gusta tanto, gracias a Dios, ese recorrer, caminar un poco aquí por Zamora. Veo que hay una serie de puentes. Ahí me voy aprendiendo. El puente de piedra, el puente de hierro. Entonces, hay una serie de puentes que unen los dos lados de la ciudad. Entonces, hay una serie de puentes, de términos que sirven de puente entre la fe y la pobreza. Y vamos a mencionar unos cuatro o cinco de esos términos o categorías. Quizás incluso personas que son vínculos vivos entre fe y pobreza. Esos son como los dos subtítulos de hoy. Fe y pobreza se reclaman mutuamente. Es el primer subtítulo. Y luego, los cinco puentes. Los cinco puentes no de Zamora, sino los cinco puentes entre la pobreza y la fe. Primero, vamos a mirar un poco así en términos generales por qué se reclaman mutuamente estas dos, estas dos palabras, estos dos llamados. Pues decimos que no se puede vivir la fe sin un contexto de cierto despojo, donación, que tomamos o que incluimos dentro de la palabra pobreza. ¿Por qué? Porque el corazón humano, en medio de la abundancia, fácilmente se vuelve autosuficiente. La abundancia, el paraíso, la prosperidad sin límite, producen en el corazón humano una serie de daños. Nos vuelven autosuficientes, nos vuelven codiciosos, nos vuelven cómodos. Exacerban el apetito del disfrute, del placer, hasta límites, hasta límites absurdos. Hay que leer, por ejemplo, en esa antigüedad clásica, como ya no terminaban de inventar, a ver qué más se le pone a este plato, por ejemplo. Entonces, esto tiene, esto tiene lengua de la lengua de Faisán y vaya usted a conseguir cuatro o cinco Faisanes para que haya por lo menos una cucharada de lengua de Faisán. Pues aquí lo tiene, cada vez un placer más refinado y cada vez un placer más fuerte también, más intenso. Y en la búsqueda de ese placer intenso, en la búsqueda de esa riqueza sin límite, en la búsqueda de ese poder que todo lo abarque, es muy difícil someterse a Dios. Podemos decir que el yo, una vez que empieza a recibir ese baño de caricias, pues va creciendo. Las caricias hacen grande a ese monstruo y a medida que va recibiendo mayor satisfacción, pues también se va volviendo más insaciable. Por supuesto, esta mentalidad codiciosa, hedonista, cómoda, autosuficiente, va en perfecta oposición con la dinámica de la fe. ¿Por qué? Porque la fe supone, por supuesto, al mismo tiempo la escucha, la confianza, la obediencia y es muy difícil entrar en la dinámica de la obediencia cuando el corazón se ha vuelto pesado por la cantidad de apegos, por la cantidad de placeres, por la cantidad de dependencias. No se puede estar ágil para Dios cuando el corazón está amarrado a tantas cosas. Entonces nos damos cuenta que lo que llamamos prosperidad, lo que llamamos abundancia sin límite, lo que llamamos seguridad plena, lo que llamamos paraíso se convierte en un obstáculo para la fe. Una consecuencia positiva que tiene este análisis es que nos ayuda a leer desde una perspectiva diferente lo que nos presenta el libro del Génesis, cuando la caída de nuestros primeros padres. Debo confesar que de niño y seguramente de joven también, la manera como yo veía ese hecho que Dios arrojó a nuestros primeros padres del paraíso era algo así como cuando yo me portaba mal y mis papás me castigaban. Es decir, Dios se puso bravo y así muy disgustado, muy enfadado, entonces los echó. Pero fíjate que esa manera de razonar que fue la que yo tuve en mi infancia es sumamente imperfecta, porque entonces uno tendría que decir bueno, pero qué Dios es este que le dura la rabia por siempre y por siempre y por siempre, no se le acaba nunca esa rabia. Mi papá tuvo como uno de sus dichos y también una estrategia pedagógica el decirnos en casa las rabias son corticas, nos decía él, así con diminutivo y todo. En casa las rabias son corticas, es decir, no puede durar uno disgustado, sobre todo pues con el hermano, el papá, la mamá o la mamá con los hijos, no puede durar disgustado mucho tiempo y en mi mente de niño había ese contraste entre mi papá que nos enseñaba que las rabias son corticas y la Biblia que dice que no sólo los expulsó del paraíso, sino que puso un ángel con una espada de fuego para que no se devolvieran. Para mí eso era la expresión de un Dios prácticamente, ¿qué palabra usar? Vengativo, un Dios que se desquita hasta saciar su venganza, hasta saciar su rabia. Ciertamente eso no ayudó mucho al camino de mi fe. Pero luego uno ve esto que estamos diciendo, cómo la prosperidad, cómo la abundancia, cómo la caricia del yo y la caricia de la carne va produciendo esa mentalidad que hemos llamado egoísta, que hemos llamado también autosuficiente, codiciosa, comodona. Y nos damos cuenta que muy probablemente la interpretación correcta del texto del Génesis es lo sacó del paraíso porque el paraíso ya no era lugar de salvación para ellos. Los sacó del paraíso para ponerlos en ruta de salvación. Los sacó del paraíso porque los amaba. No es una expresión de rabia. No es una expresión de venganza. Mucho menos de una venganza inagotable, no. Es expresión de la ternura. Es expresión del amor con el que un papá quiere salvar a los suyos. Y se da cuenta, este no es ambiente. A este no es el lugar. A esa idea también se puede llegar por otro camino que el Señor alguna vez se inspiró en una homilía. Observemos que del paraíso fueron sacados Eva y Adán, pero la serpiente no. La serpiente se quedó en el paraíso. Y por eso cada vez que la humanidad quiere paraíso y cada vez que la humanidad quiere un mundo perfecto y sin desorden, fácilmente recae en los vicios propios del paraíso. Entonces me contaban mis amigos irlandeses en la época que estuve viviendo en aquel país, me contaban el contraste que ellos veían. La mayor parte, por supuesto, eran gente adulta. Y me contaban el contraste que veían Irlanda, como es sabido, durante muchos años fue, si no la nación más pobre, una de las más pobres dentro del contexto de Europa Occidental. Una nación que muchos vieron como pintoresca, pero al mismo tiempo atrasada, todavía con mucho rezago de otras épocas y con una tremenda dependencia de la economía primaria, economía básica, de agricultura, de ganadería. Bueno, esa Irlanda atrasada, esa Irlanda con tantas limitaciones, era también una Irlanda mucho más creyente. Pero entonces vino el acuerdo con la Unión Europea, vino una inyección de cientos, o probablemente miles de millones de euros, que fueron bien aprovechados en ese país, especialmente en obras de infraestructura, transporte, y el favorecimiento, el apoyo a toda una estructura también de turismo. Entonces Irlanda creció en medios de comunicación, creció en infraestructura hotelera y turística, y creció también como destino para empresas, sobre todo de Estados Unidos, que buscaban un régimen tributario más suave, comparado con el del país de origen. Así que le entró muchísimo dinero a Irlanda, las condiciones mejoraron, el costo de la vida subió. Pero antes de que sucediera esa crisis del año 2008-2009, de la cual todavía se sigue hablando, crisis que disparó el fenómeno del paro, por ejemplo, aquí en España, antes de que se presentara esa crisis, ya había irlandeses, sobre todo entre la gente de sí más mayor, que veía con gran desconfianza toda esa cantidad de dinero, veían que el costo de vida iba subiendo, claro, donde hay mayor poder adquisitivo, pues las cosas se van poniendo más y más costosas, y se hacían la pregunta, bueno, y cuando este tigre celta, porque ese fue el nombre que se le dio a ese fenómeno económico de prosperidad en Irlanda, y cuando el tigre celta este se dé la vuelta, ¿no será que nos come? Y efectivamente, cuando se empieza a presentar esa crisis financiera, que se llevó por delante a unos cuantos bancos, de Inglaterra y de Irlanda, y luego crisis de la vivienda, y luego fenómeno de desempleo, y luego como en una cascada vienen una serie de repercusiones, por ejemplo, menos viajes, menos turismo, menos ingresos, entonces se cumplió la profecía, el tigre celta se dio la vuelta, y muchos irlandeses resultaron triturados y devorados por la nueva condición económica. Pero mientras estuvo toda esa prosperidad, el fenómeno era clarísimo. La gente tenía tantos lugares a donde disfrutar su dinero, que el último destino tenía que ser dar limosna en la iglesia. Ir a la iglesia cada vez se vio más como una cosa atrasada y ridícula. Es evidente que esa oleada de prosperidad, pues trajo también una oleada de todo tipo de cosas, muchas de ellas francamente degradantes, porque entonces otros países que estaban en una condición más necesitada, por ejemplo, países de Europa Oriental, estamos hablando de gente de Rumania, tan famosos por aquí, gente de Bulgaria, gente de República Checa, gente de Croacia, pues entonces se venía a buscar trabajo. Pero no todos venían a trabajar, o por lo menos no todos venían para ese tipo de trabajos honestos. A medida que los irlandeses tenían mayor poder adquisitivo, también querían saber ciertas cosas. Por ejemplo, también querían saber, bueno, ¿cómo es eso de un casino grande, de 10 casinos, de 20 casinos? ¿Qué tal 50 casinos en Dublín? ¿Y qué tal unos cuantos clubes nocturnos? Y por supuesto empieza la competencia entre los clubes nocturnos. Entonces hay algunos en los que se presentan cosas un poco atrevidas, otros ya no son atrevidas, sino son picantes, y el otro ya no son atrevidas y picantes, sino pornográficas, degradantes, prostitución. Entonces empiezan a salir en las noticias, investigaciones, porque parece que hay todo un sistema de trata de blancas, mujeres de Europa Oriental, que llegan básicamente a prostituirse a Dublín. Y por supuesto, nada de eso ayuda para la práctica de la fe. Entonces, lo que encontramos es que tanto desde el punto de vista bíblico, como el análisis que uno puede hacer en lo que conoce del ser humano, como las experiencias que se han visto, aquí en España también se ha visto eso, como avanza la prosperidad, retrocede la fe, y como llegan tiempos de necesidad y la gente pues vuelve hacia Dios, alguna vuelve hacia Dios, otros pues endurecen en lo suyo, pero en general hay como una proporción entre una cosa y otra, una proporción inversa. De ahí nos damos cuenta que sin un cierto contexto de austeridad, sin un cierto contexto de despojo, de donación, de sobriedad, la fe no se puede vivir. Incluso a escala del individuo, Santa Teresa de Jesús tiene aquella famosa frase, el mucho regalo es enemigo de la oración. Y lo nota uno hasta en las cosas más elementales. Es verdad que, por ejemplo, si un reclinatorio es demasiado incómodo o si una habitación es excesivamente fría, pues se va a dificultar grandemente la oración porque uno está pensando todo el tiempo es, bueno, pero ¿por qué no encienden alguna calefacción? Pero ¿qué pasa aquí? Pero me voy a morir de frío. O como decía una señora amiga allá en mi país, pues aquí quedaré como un pollo. Así que la excesiva incomodidad no ayuda a orar. Pero si a uno le dan una silla reclinomática y le están haciendo un masaje y le dicen, bueno, ahora contempla las llagas de Cristo, parece que tampoco va a funcionar. El exceso de regalo tampoco sirve para la oración. Y entonces, pues ahí nos damos cuenta que no se puede vivir de corazón, no se puede vivir a fondo la fe si no hay un cierto despojo, si no hay una renuncia. La renuncia, el despojo, la asesis, la autodisciplina, la capacidad de decirse no, la lucha, lucha siempre, siempre compleja y siempre necesitada de sabiduría y discernimiento, la lucha con nuestros apetitos, eso no desaparece nunca de la vida espiritual, eso está siempre ahí. Y por eso la historia de la vida religiosa es como una sierra o como un cerrucho, ¿no? Entonces, viene el momento en el que aparece un gran fundador y luego viene una decadencia progresiva y luego viene una reforma y luego una decadencia y luego una reforma y una decadencia y eso ha sido la historia de la vida religiosa. Especialmente en algunas familias religiosas como los benedictinos o como los franciscanos, eso se nota mucho. Por eso decía simpáticamente un padre que por supuesto era dominico, decía, mira, la historia de los franciscanos ha sido reformarse. Eso es lo que han hecho toda la vida. Entre dividirse y reformarse, en eso se la pasan los franciscanos. Pero bueno, eso que no sea disculpa para las mediocridades que también tenemos los dominicos. Y como comentaba un provincial de mi comunidad, cada vez que queremos introducir cambios en los horarios, cada vez que queremos hacer cambios en la liturgia, es para rezar menos, es para disculpar más nuestra comodidad, para disculpar más nuestra mediocridad. Entonces, es evidente que está dentro del corazón humano esa tendencia a evitar lo que sea esfuerzo, lo que sea disciplina, lo que sea autoeducación. Bueno, eso muestra lo primero. No se puede vivir la fe sin un contexto de despojo, de sobriedad. No se puede. No se puede. Y cada vez que la iglesia se llena de privilegios y se llena de riquezas y se llena de boato, se llena también de corrupción. Entonces, los tiempos, por ejemplo, en América Latina, tenemos tanto recuerdo de eso, los tiempos en que fluía esa cantidad de dinero por el patronato regio, fluía esa cantidad de dinero de la corona española hacia las comunidades religiosas y hacia la obra de la iglesia en general, pues tuvo sus héroes y tuvo sus santos, pero también tuvo una cantidad de injusticia y una cantidad de desperdicio y una cantidad de opacidad. No brilló, en muchas cosas no brilló la luz del Evangelio y bueno, eso queda ahí en el testimonio de la historia. No se puede vivir la fe sin ese contexto de pobreza, de despojo, de generosidad, pero tampoco se puede vivir la pobreza, no se puede vivir santamente la pobreza sin un espíritu de fe. Porque si le quitamos a la pobreza su dimensión de fe, estamos o en el terreno del capitalismo o en el terreno del comunismo. Para el capitalismo la solución es muy sencilla, el pobre o es torpe o es perezoso. Conclusión, no es mi culpa y se lo tiene ganado. Que sufra, que se las apañe si puede y si no, pues no es mi problema. Esa es la postura capitalista. La postura comunista es pues vamos a igualar esto y para igualarlo necesitamos que el chiquito odie al grande, que el pobre odie al rico, entonces vamos a sembrar odio. Y mucho régimen socialista lo que ha hecho es eso. Es una cosa que es impresionante porque yo creo que ya hemos conocido bastantes gobiernos comunistas y socialistas y hasta donde llega mi conocimiento no he visto ni uno solo que no se dedique a sembrar odio. odio contra la iglesia, odio contra los ricos, odio contra el pasado, eso no falla, eso no falla. Entonces sube Correa, por ejemplo, en Ecuador, después ha hecho muchas cosas muy buenas, otras regulares, otras dejan unos grandes interrogantes. Pero hablando de su primer periodo, lo primero a lo que se dedica Correa en Ecuador es a sembrar odio, a recoger la opinión o a recoger el beneplácito, el favor de los más pobres presentándose como su embajador frente a una clase adinerada que no ha hecho sino traicionarlos. Entonces el lenguaje de Correa es el lenguaje él utiliza una palabra que en Ecuador yo solo la he oído en Ecuador con ese significado pelucones. Los pelucones se supone no sé de dónde vendrá eso pero se supone que son algo como lo que dicen en otras partes los ricachones la clase alta pero alta y encerrada en sus privilegios encerrada en su egoísmo y de espaldas a las necesidades de las masas cosa que por demás es cierta. Entonces Correa lo que hace en una primera fase es exacerbar el resentimiento social para asegurar a toda costa que toda esa clase pobre solo tenga una opción en su mente hay que votar por Correa hay que reelegir a Correa acaba de iniciar su tercer periodo como presidente conocidísimo el caso de Chávez conocidísimo que ha hecho o que hizo durante muchos años empezar por sembrar odio todo aquel que pudiera parecer como un enemigo de la revolución entonces a sembrar odio a desposeer la clase llamada rica la clase burguesa la clase acomodada los que han estado de espaldas al pueblo con lo cual entre otras cosas se ha malogrado de un modo espantoso la industria y el aparato económico todo de Venezuela de modo que hay muchos interrogantes muy serios sobre la viabilidad de ese país todo el mundo es consciente que sin la chequera de dólares que viene del petróleo Venezuela no tendría una sola posibilidad entonces ese es un caso que es grave y con todo el respeto hay que decir lo mismo de Morales Morales a sembrar odio entonces por encima de todo hay cosas documentadas sobre Morales que preocupan y que entristecen muchísimo como asegura los procesos de reelección como sale a pelear contra la iglesia es decir todo lo que haya tenido autoridad pues tiene que ser fracturado porque solo puede oírse mi voz y en alguno de esos consejos de ministros propone Evo Morales no se que reforma y le dice uno de sus asesores presidente pero eso es contrario a las leyes es contrario a la constitución y responde este hombre con toda tranquilidad y con toda altanería bueno pero y para que están los abogados es decir que así se resuelve todo y y lo mismo pues esa es la historia del socialismo en España vemos lo primero que hace el socialista cada vez que que quiere hacerse escuchar es insultar a la iglesia es hablar mal de la iglesia entonces cuando no es el impuesto por esta cuestión de la tierra como se llama eso de los bienes inmuebles el IBI cuando no es por el tema del IBI entonces es porque la iglesia está contra la mujer porque no le permite abortar la iglesia está contra los homosexuales la iglesia está repleta de privilegios es decir no saben hablar sin odiar no hay otra posibilidad socialistas y comunistas realmente eso es lo que han hecho no abren la boca si no es para odiar porque es el único lenguaje que conocen pero el otro el otro extremo el extremo capitalista pues también es de odio es un odio y es una indiferencia total cuando uno mira por ejemplo lo que fue la maquinaria que produjo el sistema de esclavitud uno se queda simplemente aterrado de ver que eso sucedió sobre este planeta tierra eso parece que fuera una historia una historia fantasmagórica una historia de terror que viniera yo no sé de qué galaxia pero sucedió sobre el planeta tierra la manera como seres humanos eran casados como se casa una fiera la manera como eran casados allá en tierras de África el modo como son sometidos y el otro día estaba viendo un croquis un esquema de cómo eran los barcos esclavistas pues estos seres humanos no podían moverse muchos de ellos quedaban inutilizados en algunos de sus tendones o músculos después de estar semanas prácticamente sometidos a un ataúd si el tiempo lo permitía y dependiendo de la clemencia entre comillas del capitán del barco lo sacaban algunas veces a la cubierta para que recibieran algo de sol algo de aire se le echa un poco de agua a esta gente para que apeste ligeramente menos o sea imaginémonos las condiciones de hacinamiento y eso no es odio a la raza humana eso es odio eso es odio puro o puro y duro a la raza humana pero de ahí viene una ganancia muy grande de cada viaje de esclavos algunos calculan que el inversionista el que invertía en esos barcos y por supuesto el que manejaba esa industria sacaba cuatro y cinco veces lo que metiera en dinero entonces quiere decir que en un viaje de esos pues son unos cuantos meses quiere decir que en unos seis meses multiplico por cuatro por cinco mi inversión esa es una ganancia del quinientos por ciento pues el quinientos por ciento vale que unos cuantos mueran y el que muera se echa por la borda y se acabó y resuelto el problema o la frialdad con la que se resuelven tantos temas en el mundo capitalista tenemos este paraíso Europa tiene un paraíso que se llama Suiza el país más ordenado el país con la economía perfecta el país con las calles siempre limpias el país sin grandes revueltas ni protestas el país de las clínicas de la muerte todo es muy muy ordenado todo es muy limpio tú entras a una clínica perfectamente limpia en la cual explicas que te quieres matar firmas unos papeles con un esfero perfectamente limpio que se guarda en un cajón perfectamente limpio y con todo limpio se hace la peor porquería se asesina a un ser humano porque lo pidió entonces Suiza tiene sus clínicas de la muerte y eso es dinero es dinero que entra entonces yo trabajo en eso o ir a hablar por ejemplo a un empresario de la prostitución en Alemania es una cosa es una persona tranquila no tiene ningún problema es decir así como otros hacen mermelada así como otros hacen galletas así como otros hacen zapatos así como otros organizan cruceros pues yo alimento mi familia con un prostíbulo tengo un prostíbulo con las condiciones higiénicas con las condiciones adecuadas y entonces pues está el catálogo como el que vende reces como el que vende puercos pues ahí está el catálogo mira aquí están estas son las las personas que tenemos o las mujeres o yo no sé qué nombre les pondrán que tenemos aquí oprimes un botón y todo está automatizado pagas con tu tarjeta de crédito si eso no es odio odio puro y duro a la raza humana que es entonces démonos cuenta que donde no hay un horizonte de fe la única manera de resolver la escasez o la única manera de responder a la codicia es con el odio y pues no sabe uno qué odio es peor cuando se sacan las cifras hay una organización aquí en España que me parece admirable que se llama Hazte Oír muy famosa por su defensa de la vida bueno Hazte Oír trata de mantener la conciencia en la gente de lo que está pasando en España más o menos la proporción es de unos 300 abortos al mes es decir que a estas alturas de la vida ya a estas alturas del día fácilmente 6 o 7 abortos se han cometido hoy esos son los abortos de hoy porque tienen que completarse unos 10 9, 10, 11 cada día esa es la tasa de abortos en este momento y mientras tanto pues pues hay gente que está viviendo de eso hay gente que compra las cortinas de su casa con el precio de fetos humanos hay gente que educa a sus hijas y las envía a una prestigiosa universidad en Alemania con fetos humanos ese es el precio que se paga para que eso y eso no les quita el sueño es decir ellos duermen su noche completa si eso no es odio puro y duro a la raza humana que es eso entonces donde no hay una perspectiva de fe donde no hay una conciencia de cual es el plan de Dios para el conjunto de la sociedad humana lo único que engendra la escasez es odio odio en forma de egoísmo capitalista odio en forma de lucha de clases comunista o socialista que deducimos de ahí que no es posible vivir la espiritualidad de la pobreza no es posible vivirla sino es de un horizonte de fe y los dos documentos que saca la congregación para la doctrina de la fe cuando critica a buena parte de las teologías así en plural las teologías de la liberación buena parte de lo que critica es eso mira no puedes apoyarte en un análisis marxista porque eso está tejido de odio de arriba a abajo no te funciona no puede ser compatible con el evangelio entonces ahí vemos lo que decíamos como se reclaman mutuamente solo es posible una vida de fe dentro de un ambiente de renuncia de sobriedad de austeridad que finalmente nos va a llevar a uno de los temas que comentaremos en su momento que es el misterio mismo de la cruz no se puede vivir la fe si no se está abrazado a la cruz no se encuentra el crucificado no funciona no funciona si a donde voy a encontrar al crucificado el que no tiene donde recostar la cabeza quiso recostarse solamente en la cruz por eso nuestra muy amada Catalina de Siena dice que no tiene otro tálamo sino la cruz y que la esposa de Cristo que no lo busque en otra parte sino que lo encuentre y lo busque y lo encuentre en la cruz no se puede vivir la fe si no es de camino hacia la cruz no hay otra manera lo dijo el mismo Cristo el que no renuncia el que no abraza su cruz no puede ser discípulo mío y luego tampoco se puede vivir la pobreza no se puede encontrar una pobreza que sea cristiana ni siquiera que sea humana si no existe un horizonte de fe que nos recuerde lo básico la providencia de Dios su plan para la humanidad entera y la capacidad de vernos unos a otros como hermanos bueno ahí terminamos esa primera parte que era como se reclaman mutuamente la fe solo se vive en la pobreza la pobreza solo se vive en la fe se reclaman mutuamente vamos a la segunda parte que es la de los puentes al hacer nuestra presentación del Papa Benedicto y su itinerario hacia el año de la fe y del Papa Francisco y su itinerario espiritual que le lleva prácticamente como Francisco a desposarse con la dama pobreza al hacer esos itinerarios ya hemos ido encontrando ciertas palabras ciertas categorías que yo creo que ahora debemos destacar la primera de ellas es la palabra confianza en su momento lo dijimos la palabra confianza es como un puente que une el misterio de la fe y el misterio de esta pobreza entendida a la manera del Evangelio la confianza si yo quiero relacionar fe y pobreza ahí tengo indudablemente un puente ¿por qué? porque la fe implica como dimensión existencial el confiar fe no es en primer lugar lo que yo sé fe es en primer lugar aquel acto que me lleva a entregarme a depositar mi vida mi futuro mi pasado también en aquel en quien confío entonces la confianza indudablemente pertenece al misterio mismo de la fe y si vamos a la pobreza evangélica siempre que mencionamos aquí pobreza menos que se diga expresamente lo contrario es la pobreza evangélica si vamos a la pobreza evangélica vemos que se trata de confianza Jesús por ejemplo capítulo décimo de San Mateo al enviar a sus discípulos en esa primera misión les dice según la traducción más común por aquí que no lleven calderillo ni otra túnica y esa ese despojo según enseñan varios de los padres de la iglesia es una manera de educarlos desde el principio en la confianza nada te va a faltar vas a experimentar que Dios está contigo y vas a experimentar que tú dependes solamente de Él la gran Teresa de Jesús lo resume en su frase solo Dios basta y esa certeza de que Dios estará y de que la obra de Dios basta esa certeza es lo propio de la pobreza evangélica no se trata de escoger la carencia por la carencia o el sufrimiento por el sufrimiento se trata más bien de descubrir la fuente descubrir aquel que es fuente de todo bien y por supuesto poner en Él toda nuestra confianza entonces la palabra confianza va a ser muy importante no solo en esta reflexión sino en las que sigan porque si estamos haciendo nuestro retiro en un intento de relacionar el año de la fe de Benedicto con la espiritualidad de la pobreza evangélica en Francisco es evidente que uno de los frutos que tiene que dar este retiro en nuestra vida es un crecimiento en la confianza porque es puente entre la fe y la pobreza ese era el primer puente segundo puente nuestro segundo puente es la verdad resulta que cuando viene un despojo cuando toca desprenderse de cosas hay que forzosamente hacer elecciones hay que determinar que se queda y que se va por eso cuando uno tiene que ir como nos pasa a los frailes uno tiene que ir de un convento a otro pues tiene una experiencia que yo no sé si sucederá en vuestros monasterios si no sucede creo que algo habría que hacer para implementarlo porque es muy saludable y es que uno se desprende de una montaña de cosas no hay mejor método para encontrar todo lo que a uno le sobra y todo lo que uno ha amontonado estérilmente que cambiar de habitación si yo fuera prior de un monasterio de monjas figura que no existe en la legislación actual una de las cosas que yo haría de tanto en tanto es voto formal precepto formal digo precepto formal para que aquí todo el mundo me cambie de habitación adecuando primero un par de bodegas bien bien grandes para que ahí se eche ahí se arroje todo lo que seguramente sobra porque esa es la experiencia se dice que las cosas son inanimadas se dice no las mesas las telas las ropas los libros se dice que son inanimados pero inanimados como son sin embargo se reproducen es una cosa que uno no se da cuenta algún predicador describía eso diciendo mire lo que sucede es que las cosas tienen tienen lazos y tienen tentáculos en algunas partes se utiliza la palabra chupa esto que se usa por ejemplo para pegar cosas una cosa para pegar en superficies planas entonces las cosas están llenas de chupas y lazos y tentáculos y pegante y ahí es donde está también el problema de las monjas que tienen espíritu de recogimiento y van recogiendo 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 que nunca se sabe propiamente para qué incluso hay un caso hay un caso patológico que he tenido ya que conocer en un cierto monasterio pues había una religiosa ya un poco tocada ella de la cabeza no sólo tocada porque usaba toca sino sino tocada porque estaba mal de la cabeza y era a recoger y a recoger cosas pero de una manera compulsiva recogía por ejemplo alimentos y alimentos para el monasterio y cuando se logró solucionar ese problema eso implicó que ella saliera de ese monasterio pues se encontró que una gran cantidad de alimentos se habían perdido los había amontonado amontonado de una manera enfermiza eso tiene su nombre seguramente en el catálogo de enfermedades psiquiátricas entonces observemos que observemos que cuando a uno lo ponen en movimiento o cuando viene el despojarse es decir cuando asoma la pobreza uno tiene que quedarse con menos cosas pero esas menos cosas suelen ser las más esenciales esas menos cosas suelen ser las que de un modo más completo más verdadero tienen que ver con uno entonces de ahí se puede ver que la pobreza nos va siendo más verdaderos a medida que uno se aparta de la pobreza y a medida que uno empieza a acumular pues empieza a acumular lo que no necesita y lo que menos tiene que ver con la propia vocación entonces en la vida que Dios me ha concedido yo he visto muchas cosas entonces uno ve sacerdotes que son coleccionistas entonces empiezan a coleccionar uno colecciona billetes o boletos o como se habla se llama en cada país boletos de tren entonces tiene ahí su colección de boletos de tren hay otro sacerdote que acumula pesebres o nacimientos como llaman en otro lugar o niños jesuses y entonces tiene tiene una estantería de niños jesuses y claro la pregunta irónica que habría que hacerle es bueno y a cual de esos le rezas a ninguno pero ahí están ahí están el poco de niños jesuses entonces fíjate como el ir en contra de la pobreza nos vuelve vanos y nos vuelve frívolos y nos vuelve caprichosos el seguir en cambio la ruta de la pobreza nos devuelve a la esencia nos devuelve nos devuelve a la verdad nos devuelve a la autenticidad y como algunos no terminan o no terminamos de entender entonces Dios tiene sus métodos por ejemplo matando a la gente entonces a medida que la gente se va acercando a la muerte usualmente como dicen los predicadores no de grado o por fuerza tienen que irse desprendiendo de cosas así que la pobreza nos va siendo verdaderos y yo creo que ese sería un fruto muy interesante ese sería un fruto muy interesante del retiro a ver que pasa si por ejemplo yo salgo de esta predicación y después de un rato de oración al santísimo digo bueno voy a sacar diez cosas que sobren de mi habitación y mañana saco otras diez mejor dicho este año cada día saco diez a ver si al finalizar el año ya estoy un poco más verdadero uno acumula muchas cosas muchas yo por ejemplo hablo del caso de los frailes yo cada vez entiendo menos que uno acumule libros realmente pues estoy hablando de mi provincia y de mi situación y yo soy profesor profesor de teología y yo no termino de ver porque tiene uno que acumular libros en mi provincia hay incluso legislación que dice que cuando muere un religioso los libros pasan a la biblioteca de la provincia la biblioteca del estudio general entonces dice uno bueno porque no le economizo yo a los que van a tener que llevar todos esos libros a la biblioteca porque no le economizo yo eso tal vez tal vez alguien que esté trabajando muy de seguido con unas determinadas obras especializadas tal vez se necesite tener algo en su habitación pero yo varias veces he sacado pero cantidad y he regalado cantidad cantidad de libros a otros religiosos y cuando estuve allá en este otro país también allá regalé muchos y trato de estar en eso porque digo es que me voy a morir es que me voy a morir y que hago yo amontonando ese poco de cosas ahí eso no tiene sentido pero mi habitación la de mi convento allá en Bogotá no es un espejo de lo que estoy diciendo me hace falta muchísimo todavía me hace falta muchísimo y mientras predico esto hago propósito hay que hacer una buena buena purga allá en esa habitación y hay que sacar mucha cosa porque eso no me hace verdadero eso me hace caprichoso me hace vano me hace frívolo me hace distraído me hace superficial entonces el espíritu de austeridad el espíritu de renuncia nos va siendo más auténticos nos va siendo más centrados nos va siendo más verdaderos nos va siendo más serios y en ese sentido la pobreza conecta con la verdad la fe también conecta con la verdad fíjate como al hacer el análisis de las circunstancias internas de la iglesia que llevaron a Benedicto hacia el año de la fe un tema es el de la verdad a medida que disminuye la importancia de la fe en la vida de un teólogo ya lo único que le interesa es pues que yo no pierda el puesto que tengo que yo no pierda el prestigio que tengo que yo no pierda la amistad de la gente que tengo entonces la teología se vuelve el acceso a un club ahora pertenezco al club de los teólogos y aquí nos protegemos todos como un sindicato no aquí nos protegemos todos te atacan a ti pues ya voy yo a defenderte cuando me ataquen a mí tú me defiendes ahí no importa lo verdadero ahí no importa la fe ahí simplemente importa que pues hombre que somos del mismo club entonces pues hay que protegerse ese espíritu de gremio es una renuncia a la verdad y es una renuncia a la fe entonces date cuenta que no se puede vivir la fe si no hay una resolución del corazón de buscar lo verdadero y en cambio el dejar de buscar lo verdadero nos hace idólatras nos hace politeístas nos hace encantadores de serpientes entonces el dejar de buscar lo verdadero hace también que los temas secundarios y los fenómenos secundarios ocupen el primer lugar yo perdí ya el número ya perdí la cuenta de la cantidad de gente a la que le he tenido que decir mire en vez de estar averiguando si la virgen habló o no habló en tal lugar si hubo mensaje o hubo instrumento hubo oráculo hubo porque hay gente que se obsesiona con eso que la virgen se está apareciendo no se donde que hay una señora que dice y la otra la interpreta y entonces hay entre tres o cuatro señoras usualmente todas pensionadas entonces se la pasan en eso así como hay gente que juega que juega como se llama esto cartas y bridge y cosas de esas pues hay gente que le da por una religiosidad pero es una religiosidad vana la única manera de que eso no suceda es centrarse en lo verdadero donde está el corazón donde está lo cierto donde está lo esencial si uno no tiene pasión por la verdad entonces también la cabeza se puebla de una cantidad de anécdotas y una cantidad de historias de dudosa credibilidad y dudosa ortografía y por lo menos en mi país y en otros hay una cantidad de gente que está en eso que si hubo mensaje que si hubo aparición ahora por ejemplo con la renuncia del Papa Benedicto la cantidad de gente que este es el último Papa que el fin del mundo porque además se juntó lo de los mayas con Benedicto y con todo entonces ya esto pues esto va a explotar y la cantidad de gente repartiendo mensajes que es esa vanidad que es esa superficialidad que es esa tontería y mientras tanto las Biblias los santos evangelios acumulando polvo el espíritu de la verdad mire usted que hay mucha gente también en los conventos hay mucha gente demasiado atenta al autor de moda las últimas novedades a ver que es lo que se está leyendo que es que es así como nuevo y entonces cuando me pregunto bueno y como que autor me recomienda bueno te recomiendo a Máximo Confesor ah bueno pues eso ya leíste a Máximo Confesor no y a Juan Damaceno tampoco Pedro Crisólogo no me insulte padre la gente no sabe cuando le dicen Teofrasto cuando le dicen Crisólogo cuando le dicen Crisóstomo no saben si es nombre de perro no saben que es lo que está pasando entonces a lo esencial la fe crece en la búsqueda de lo verdadero la palabra la palabra de Dios el meditar la palabra el aprenderse la palabra cuál era la ocupación durante siglos cuál fue la ocupación de las monjas y de los monjes aprenderse la palabra se cuentan historias de varios de estos padres del desierto que se sabían toda la escritura de memoria en eso empleaban sus horas entonces pues eso es ir a lo esencial entonces la palabra y los padres de la iglesia eso hace una fe robusta cuando en los conventos en cambio entra la moda de que cuál es el último autor y además son libros carísimos entonces pues toca comprar el libro de no sé quién y van cambiando las modas así como las muchachas por la calle que ahora la falta más corta que ahora la falda más larga que ahora las pestañas así que ahora el cabello de este color pues así se nos entran los monasterios también entonces que ahora este autor porque ese es el autor que todo el mundo está leyendo que ahora esto otro especialmente los monasterios deberían ser pozos profundos donde la palabra la palabra de Dios en primer lugar y la palabra de la iglesia en su magisterio y la palabra de la tradición sobre todo en los grandes doctores y padres de la iglesia está a fondo está ha encontrado su casa ha encontrado su lugar entonces fíjate que una fe no puede crecer sin eso y yo te digo una cosa muchos de estos autores salvo tener el nombre extraño que tienen el nombre raro que tienen son mucho más legibles que tantos otros de los autores considerados modernos uno dice Juan Crisóstomo pues de por Dios abre las homilías de Juan Crisóstomo toma los los tomos de Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio mira el comentario a San Mateo de San Juan Crisóstomo y verás que es más fácil de leer que la cantidad de barbaridades y tonterías de última hora que anda la gente leyendo entonces que pasa porque están esos libros en las bibliotecas de los monasterios yo creo que por eso no me dejarán ahora ya conocer la biblioteca de este monasterio pero va uno no bueno padre entonces aquí tenemos esto aquí tenemos esto otro y por allá se entra a un lugar lúgubre húmedo toca espantar unos cuantos murciélagos y entonces se abre abriendo poco a poco una puerta y esta es la que fue biblioteca ¿por qué están esos libros así? ¿por qué han dejado de hablarnos? porque nos hemos vuelto vanos porque nos hemos vuelto frívolos porque no cultivamos lo que tenemos que cultivar entonces la pobreza nos hace verdaderos y la fe necesita de la verdad que es el puente que queríamos mencionar ese es un puente muy importante el puente de la verdad y cuanto más buscamos ser verdaderos más nos desprendemos de las cosas que sobran cosas materiales que sobran y también ideas de moda y espiritualidades de moda que sobran que no las necesitamos necesitamos una vida mucho más sencilla una vida mucho más centrada y en ese sentido la verdad la verdad es un puente otro puente entre la fe y la pobreza es el seguimiento de Cristo esa palabra que dice Jesús sígueme es una invitación a poner toda la confianza en él porque el que no me ponga en primer lugar por delante del papá y la mamá y los hermanos y los tíos el que no me ponga en primer lugar no puede ser discípulo mío dice Jesús el que habla así o es un loco o es el hijo de Dios o es un caso psiquiátrico o es el hijo de Dios y este pues no es caso psiquiátrico este es un caso de amor y de salvación entonces que pide de mí Jesús cuando dice sígueme pide una fe total pero y cuál es el requisito el que no deja por mí esto y esto y esto y esto y esto otro no puede ser discípulo mío pero os aseguro que el que deja por mí padre y madre y casas y campos y en esta época que habría que decir y ordenadores y no sé cuántas cosas más el que no deja por mí todo eso no puede ser discípulo mío entonces fíjate cómo en el llamado al seguimiento Jesucristo está uniendo la fe y la pobreza al mismo tiempo es un desprendimiento y es un asirse desprenderse y prenderse van unidos ahora vamos viendo por dónde es este retiro mira desprenderse pobreza prenderse a Cristo prenderse a su verdad asirse a su evangelio no soltarse de su gracia esa es la otra cara entonces ahora ya vamos viendo por dónde es que está esto claro que tiene mucho sentido con la palabra pobreza evangélica estamos hablando de todo ese movimiento de desprenderse y con la fe estamos hablando de prenderse prenderse a Cristo por la fe desprenderse de tantas cosas por la pobreza entonces es obvio ahora entendemos el puente el puente es ese tengo que desprenderme de tantas cosas para prenderme a Cristo me prendo a Cristo me adhiero a Cristo me uno a Cristo me fusiono con Cristo pero para eso tengo que soltar si lo quieres mirar con otros dos verbos soltar para asir exactamente lo mismo sin ese soltar no se puede dónde está ese pasaje del evangelio es por allá en Mateo 19 tal vez el del joven rico cuando llega este hombre y dice bueno que tengo que hacer para ganar la vida eterna pues vende todo tendrás un tesoro en el cielo y vienes conmigo si ves desprenderse para asirse para prenderse suelta para poder asir suelta para poder agarrar y entonces y entonces que hay que hacer para poder agarrarse a Cristo para poder asirse a Cristo esto hay que soltarse soltarse para poder unirse a Cristo hay una historia que me contaron de la África como atrapan a ciertos a cierta raza a cierta especie de monos o micos aquí cuál palabra se utiliza más mono de estos animalitos ¿no? los animalitos porque en mi país de todo a todos se le dice mono también se le dice mono por ejemplo a las personas rubias una cosa que bueno entonces ¿cómo atrapan a ciertos ¿cómo atrapan a ciertos monos allá en el África? mira este procedimiento toman una botella un botellón mejor dicho un botellón grande muy pesado es muy importante que sea muy pesado y si no es tan pesado se le pega al suelo y se pone en el fondo de ese botellón que no es demasiado grande pero que si es muy pesado o si no pegado al suelo se pone por ejemplo un apetitoso banano entonces ¿qué pasa? que el mono llega mete la mano la mano le cabe por el huequito ese y agarra el banano pero cuando va a sacar no puede ¿qué tendría que hacer para quedar libre? soltar el banano pero si suelta el banano lo pierde resulta que muchos de estos monos no sueltan el banano y entonces quedan ahí agarrados y ya quedaron atrapados ¿qué modo tan sencillo de atrapar a un mono? como no suelta queda esclavo y como queda esclavo queda atrapado solo soltando empieza la libertad solo el que se desprende empieza a ser libre solo el que suelta puede verdaderamente unirse a Jesucristo y ese es el verdadero puente o sea que el verdadero puente no es estático es un puente dinámico porque de lo que se trata es de ese movimiento del corazón por el cual entiendo que cuantas más cosas pueda soltar con mayor ímpetu con mayor fuerza me puedo asir me puedo agarrar me puedo prender de aquel que es el amor de mi alma por eso dice hermosamente el salmo 45 44 en la liturgia de las horas olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza suelta 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 para irte ha empezado algo nuevo en ti el rey está prendado de tu belleza entonces para empezar tu vida de reina suelta esa vida que tenías antes y esto configura nuestro retiro como un ejercicio de peregrinación de verdad que lo que estamos haciendo es eso lo que queremos es eso una peregrinación suelta a Ur deja la casa de tu padre suelta lo que fue tu pasado necesito ponerte en movimiento que tal que Abraham dijera pues pues va a ser que no como dicen aquí en España que me gusta mucho esa expresión pues va a ser que no pues entonces quédate con tu banano ahí agarrado pues quédate quédate ahí prisionero y ahí te mueres de hambre porque no te lo puedes ni comer quédate ahí y ahí pierdes creyendo ganar pierdes por el contrario perdiendo ganas recuperas tu libertad eres verdaderamente libre bueno así hemos encontrado que efectivamente fe y pobreza se reclaman mutuamente y hemos visto que hay una serie de puentes de los cuales hemos destacado la confianza la verdad el seguimiento y este movimiento que va del desprenderse al prenderse que tal que ese sea que tal que eso se cumple en nosotros que tal que Dios nos conceda en un retiro espiritual de verdad ser peregrinos y soltar tantas cosas cada uno tendrá que responder que tiene que soltar para ponerse en movimiento y para asirse verdaderamente al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Hijo Gracias.